Además del patrón pixelado MM-14 del bando ucraniano y del flora digital del bando ruso, muchas unidades de ambos bandos combaten con multitud de copias del multicam. El patrón alemán Flechtarn también se ha visto en soldados de ambos bandos, así como el patrón polaco WZ-93 Pantera, en menor medida. El patrón suizo Alpenflage también ha estado presente en el conflicto. Muchas unidades rusas han empleado el patrón ATAX, así como patrones de época soviética.